Una mujer con barriga gigante que pesa 19 kilos y sigue creciendo. Cuando te enfermas, esperas poder ir al médico y que te diga lo que te pasa. Te darán la medicación y te mandarán a casa, pero ¿y si el médico tampoco tiene idea de lo que te pasa? Esta mujer china tenía una barriga gigantesca que ya pesaba 19 kilos y seguía creciendo. Y nadie sabía cuál era la causa. Wang Wuxian era joven, solo tenía 34 años y estaba en la flor de la vida. Tenía dos hijos y era feliz viviendo en el pueblo de Dashi, a las afueras de la ciudad de Anshun, una provincia rural. Su marido trabajaba en Anshun y salía cada mañana para ir a su trabajo. Wang era ama de casa. Cuidaba de sus dos hijos y mantenía la casa en orden, pero un día se le hinchó un poco el vientre y le dolió. Wang estaba preocupada y sabía que esto no era normal. Así que visitó a su médico. El médico le inspeccionó el abdomen, redactó un informe y le dio algunos analgésicos. Le ayudaron a controlar el dolor, pero la hinchazón no disminuía. En todo caso, empeoraba y cada día crecía el bulto en la parte delantera de su cuerpo. Debió de ser aterrador, ya que el vientre de Wang parecía estar creciendo de forma incontrolada. Al principio parecía que estaba embarazada, pero la hinchazón continuó y se hizo mucho más grande. También tenía un aspecto extraño, con un ombligo muy estirado y grandes venas oscuras que recorrían la piel. La piel estaba tensa y los tejidos que había debajo se sentían rígidos. Ahora le dolía más y cada día se convertía en una lucha para Wang. Por supuesto, ella volvió a ver al médico, pero este le dijo que no tenía ni idea de lo que le pasaba. Acudió a otros médicos de la ciudad y también visitó el hospital de la capital provincial, Wee Yang, en busca de ayuda. Allí, tras muchas pruebas, los médicos descubrieron que Wang sufría en realidad de toda una serie de enfermedades. Resultó tener cirrosis hepática y cáncer de ovarios, así como una acumulación anormal de líquido en el abdomen y el pecho. Pero no pudieron decirle qué era exactamente lo que le había provocado la hinchazón anormal en su vientre. ¿Era acaso un tumor masivo pero benigno? Un médico emprendió una intervención para tratar de eliminar parte de los tejidos sobrantes, pero tras la operación todo volvió a crecer en poco tiempo. El problema era que Wang no era una mujer muy rica y las intervenciones médicas de este tipo son costosas. Por eso, al no recibir ayuda inmediata para su enfermedad, también se dio por vencida y regresó a su casa. Se calcula que la masa de su vientre pesaba entonces unos 20 kilos y seguía creciendo cada día. Con su gran barriga era difícil dormir, moverse o cuidar de sus hijos y marido. Apenas podía agacharse. La ropa también se convirtió en un problema, ya que solo los pantalones y las camisas más elásticos le quedaban bien. A menudo tenía que dormir sentada y estar de pie era agotador. Wang siempre había sido una mujer bajita y delgada. Empezaba a tener un aspecto grotesco y cada vez estaba más preocupada. Pero como nadie podía ayudarla y tenía que seguir adelante, continuó su vida y la lucha con el enorme bulto en la parte delantera de su cuerpo. Como podía hacer cada vez menos cosas en casa, sus dos hijos y sobre todo el mayor, un niño de 10 años, tuvieron que ayudar. Ahora era él quien hacía la compra, llevaba el agua y limpiaba la casa. Los padres de Wang también echaron una mano, ayudando en las tareas diarias y asumiendo parte del cuidado de los niños. Esto hizo que Wang se sintiera desamparada. Solía hacer los deberes muy rápido, pero ahora mi gran barriga ha afectado a mi vida normal. Contaba a los medios de comunicación. Era simplemente una pesadilla. Esto duró unos dos años, dos largos e increíblemente incómodos años, cuando de repente el periódico local, el Weiju Urban Daily, se enteró del caso de Wang. Decidieron enviar un equipo de reporteros y documentaron la situación de la mujer. Primero se convirtió en una noticia local, luego nacional, y de repente el mundo entero había oído hablar de esta señora de China con su enorme barriga. La gente se sorprendió, tenía un aspecto terrible. Si no estaba embarazada, ¿qué le pasaba a esta mujer? Además de ser noticia de primera plana, Wang también se ganó la simpatía y la compasión de muchas personas. Se compadecían de ella y querían ayudarla. Y como Wang había admitido en el reportaje que no podía permitirse el tratamiento adecuado, que probablemente necesitaría, se creó un fondo de donaciones para ayudarla. El dinero no tardó en llegar y Wang se sintió muy agradecida. No pensaba que una agricultora tan corriente como yo pudiera recibir tanta atención de la sociedad, dijo a un periodista. Ahora podía pedir la ayuda de un especialista en el gran hospital de Anshun 302. Con los fondos recaudados, podía buscar con confianza la ayuda que necesitaba y con el miedo en el corazón se registró en el hospital. Pronto llegó la triste noticia. El médico de Wang, tras unas primeras pruebas, le informó que su cáncer de ovario se había extendido a la cavidad abdominal y se había vuelto bastante agresivo. Ahora sería muy difícil curarla, si tan solo hubiera podido buscar ayuda antes. Fue un duro golpe para la mujer que ya había sufrido mucho en los últimos años. Aún así, su médico y todo su equipo le dijeron que la ayudarían. Establecieron un plan de tratamiento que incluía una intervención quirúrgica de alto riesgo para eliminar la mayor parte de los fluidos y tumores de su vientre. Esto sería al menos un gran alivio para ella. Al mismo tiempo, la someterían a una quimioterapia agresiva para intentar frenar el crecimiento de las células cancerosas y alargar su vida todo lo posible. Aunque la noticia era triste, en cierto modo Wang se sintió aliviada porque al menos sabía lo que le ocurría a su cuerpo y que tenía una salida. Ya no tendría que sentir ese enorme bulto en su cuerpo y pronto se programó la cirugía que cambiaría su vida. Ninguna operación está exenta de riesgos, por supuesto, y como esta intervención se realizaba en una parte tan vulnerable de su cuerpo, y como la propia Wang estaba débil por haber estado enferma durante tanto tiempo, no era seguro de que todo saliera bien. Algunos médicos del hospital aconsejaron no hacer la operación porque temían que Wang no sobreviviera. Sugirieron extraer primero algunos fluidos de forma gradual para disminuir la presión en su vientre y prepararla para otras intervenciones. Pero a los pocos días, la salud de Wang se deterioró enormemente y los médicos decidieron seguir adelante. Parecía ser su única esperanza. Evaluamos minuciosamente el estado de Wang y los riesgos de la operación y elaboramos un plan completo para la misma, así como los posibles problemas posteriores al procedimiento, declaró a los medios de comunicación uno de los médicos, Wang Hianwo, jefe del Departamento de Cuidados Intensivos del Hospital Anshun 302. La operación duró nueve horas, nueve horas aterradoras e inciertas, durante las cuales Wang perdió más sangre de la que sus médicos hubieran querido. Sin embargo, lograron estabilizar sus signos vitales y hacia las 16.30 pudieron cerrar los puntos y sacarla del quirófano. La operación había sido un éxito moderado, pero Wang todavía no estaba fuera de peligro. Además de sus problemas de salud, ahora también tenía que recuperarse de la operación. Los médicos calcularon que, junto con los líquidos extraídos anteriormente de su abdomen, habían salido de su cuerpo más de 40 kilos de líquidos y tumores. Era una cantidad enorme de masa y Wang debió sentirse mucho más ligera. Sin embargo, con el tratamiento integral, la factura del hospital no había reducido y ahora ascendía a unos 23.000 dólares estadounidenses. Era mucho más que el total de las donaciones que había recibido, y aunque algunas de las facturas estaban cubiertas por los subsidios de la asistencia social del estado, aún quedaba una suma considerable por pagar. Pero para alivio de Wang, el hospital anunció que le condonaría el resto, lo que le dejaría al menos con un historial financiero limpio. Wang estaba agradecida, más de lo que podía expresar, pero también ansiosa por el futuro. Todavía se está recuperando y no se sabe cuánto tiempo le queda y si los tumores y la inflamación volverán a aparecer. Pero al menos ahora puede moverse con más facilidad y está deseando ser lo suficientemente fuerte como para volver a cuidar de sus hijos. Cuando me recupere, enseñaré a mi hijo y a mi hija a aprender de los amables desconocidos y haré todo lo posible por devolver el favor a la sociedad, declaró. Le resultaba increíble la cantidad de apoyo que había recibido de todo el mundo y seguían llegando donaciones. Dijo que utilizaría los fondos extra para iniciar su propio negocio y así poder seguir manteniendo a su familia, que también tuvo que sufrir mucho por su enfermedad. Esperemos que Wang se mejore del todo y pueda hacer realidad sus sueños. Dale al botón de me gusta si la apoyas y haznos saber en los comentarios si alguna vez tuviste que pasar por el hospital.